¡Hey! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo de Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter. Hoy voy a grabar a pelo, no voy a usar música, a ver qué tal sale. Vamos a calmarnos, a ver si no me equivoco mucho, que ya sabéis que yo me equivoco mucho y hablo muy malamente, tra tra. Y bueno, hoy os quería explicar, que esto ya creo que hice un vídeo, un artículo sobre esto, pero no llegué a dar detalles, a desarrollarlo de una manera tan completa como voy a explicarlo ahora. Os voy a explicar cómo grabo en Linux, cómo preparo el audio final de un audio en Linux cuando grabo en Linux, pues para que el audio esté correcto a la hora de subirlo a tu hosting, ya sea a iVos, Explica o cualquiera que uses y que se escuche bien de volumen, ecualización, etcétera, etcétera, etcétera. Y diréis, ¿y si nos va a explicar un audio, si nos va a explicar un truco para dejar terminado, bien cocinado un audio de nuestro podcast, de nuestro lo que sea, porque está en MacOS? Bueno, pues estoy en MacOS porque voy a abrir muchas aplicaciones de audio al mismo tiempo y en Linux con el servidor de audio, pulse audio, peta, revienta. No pasa en el server Jack, es un server, ¿no? Pero en el server Jack es más complicado de usar, hay que saber y hay que meterle más cosita, ¿no? Así que para mí es más fácil hacerlo en MacOS que en tema de audio no suele petar, no suele dar problemas. Bueno, vamos por el comienzo, cómo se empiezan las cosas. Hace unos minutos he subido un nuevo episodio a mi podcast al Morejo Geek probando la Zoom H4n Pro con el microsure SM58 en Linux Mint Kernel Liquors. Bueno, vamos a buscar aquí el Shure para que lo veáis. Yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero bueno, por si hay alguien que no lo conozca, vamos a mostrar este. Aquí se va a ver mejor en Toman, se va a ver mejor que la propia página de Shure. Bueno, aquí lo tenéis, el típico micro Shure que utilizan muchos cantantes y que se utiliza en directo, ¿no? Tiene un precio bueno, 99 euros. Antes de nada, para que podáis comprar, ahora mismo en MacOS estoy grabando con una mesa de mezcla grande, una Yamaha MG12XU, Yamaha MG12XU, y estoy usando, estoy usando un Sennheiser, Sennheiser E935. Vamos a buscarlo también para que veáis. Sennheiser, sí, yo sé cómo se escribe, E935. Sennheiser E935. Vamos a ver, aquí en Toman. Bueno, con este micro estoy grabando. Vale 177 euros y el Shure vale 99. Ojo al dato, es una diferencia apreciable. Estoy grabando con este micro y una Yamaha. Vamos a también buscarla, ya que estamos aquí. Yamaha MG12XU. Esto es muy importante para que lo sepáis, en Toman también, en Toman hay muy buenas fotos. Perdón. Bueno, estoy grabando con esta Yamaha que cuando yo me la compré hace tiempo estaba en oferta y no me costó la barbaridad que ponía ahí, me costó mucho menos. Estoy grabando con esta Yamaha y con este micrófono. Y le tengo puesto un poco de compresión. Esta Yamaha tiene compresión y ecualización. Le tengo puesto un poquito de compresión y ecualización en los bajos y los altos, los medios, ¿no? Una poquita, una poquita de ecualización, un poquito de ganancia en los medios y en los, digamos, en los graves, ¿no? En los bajos. En los, ¿cómo se dice? Graves, ¿no? Bueno, pues eso, como se diga. Y este, este, este podcast en cuestión, este episodio, Samora Joggin, de esta tarde lo he grabado con la Zoom H4n Pro, con esta, que veis que admite micrófonos por entrada XLR, en modo interfaz de audio. Perdonadme que beba un poquito de agua, que me estoy quedando sin voz. Estos silencios son mortales. He bajado el micro porque hay niños pasando por la calle. Como no lo estoy haciendo sin música y, bueno, esto va todo grabado en directo, luego no corto nada. Perdonadme esos segundos de silencio. Bueno, esta tarjeta de audio, en modo interfaz de audio. Esta tarjeta de audio tiene un cable USB, se compra aparte, como veis aquí. Se enchufa a tu PC, ya sea con Windows, con Mac o con Linux, y se puede poner en modo de interfaz de audio, como si fueran a Fokurray, como si fueran a Behringar o cualquier otra marca de interfaz de audio. Una tarjeta de audio, una tarjeta de sonido. Esta Yamaha también tiene modo de interfaz de audio. Aparte de tener modo analógico, que se puede pinchar muchas cosas, también hace las veces de tarjeta de audio. Tiene un botoncito, concretamente aquí, lo estoy señalando, que es el modo de interfaz de audio. Bueno, yo he puesto esta Zoom H4n Pro, pinchada a Linux Mint, enchufándole este micrófono, el Shure SM58, y he grabado desde Audacity. Simplemente, nada. La Zoom, el Shure, y Audacity en Linux Mint. Linux Mint 19.2, que acabas de leer hace un par de días, hace un día, perdón. Y sin ningún tipo de efecto, ni ecualización, ni compresión, absolutamente nada. Entonces, para que veáis, ahora mismo estoy con la Yamaha, ahora mismo estoy con la Yamaha, con el Sennheiser y con la Yamaha, estoy en Macos, y aquí estaba en Linux Mint, con la Zoom y con el Shure SM58. Para que veáis, a ver si notáis alguna diferencia. Vamos al Play. Ahora resulta que estoy arrepentido. Resulta que me compré hace tiempo un pie de micro, de esto que se pone en la mesa, para sujetar un micro, evidentemente. Y como era muy largo y tenía que levantar la cabeza, aún escondido, ya sabéis que los pies de micro tienen una rosquita, tienen un pie telescópico. Bueno, vamos a pararlo. ¿Habéis notado alguna diferencia? Ahora mismo, yo estoy hablando, se nota un pequeño como interferencia eléctrica, pero es por la instalación eléctrica de mi casa vieja, que a veces hay interferencias, ¿no? Con el tema este de toma de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿habéis notado alguna diferencia? La pongo nuevamente, brevemente, otros segundos. Muy largo y aún escondido todo a tope, pues se quedaba muy alto y con mi silla. Y ahora lo paro. Yo para mí no noto diferencia. Y esto está hecho en Linux, no tiene compresión, no tiene ecualización, solamente tiene, ¿cómo se llama? Cuando mates el audio y... Ahora no lo recuerdo. Lo diré, lo diré cuando me acuerdes, lo diré. Y bueno, ya sabéis que en programas de grabación y edición de audio muchos, unos más caros, otros más baratos. Pues para... Y luego no solamente grabar el audio, luego grabarte a ti tu voz. Luego hay que, a lo mejor, limpiar ese audio, a lo mejor hay que subir el volumen porque ha salido bajito, a lo mejor hay que bajar el volumen porque ha salido alto, ecualizar, porque hay, bueno, no te notas esa voz tuya, o te notas muy grave o muy agudo. También hay gente que le mete compresión a las voces, etc. Y yo, en este caso, en Linux no he hecho absolutamente nada y no noto apenas diferencia con lo que estoy hablando ahora, con la mesa de mezcla grande Yamaha, con su compresión, con su poquito de compresión y con su poquito de ecualización. Es muy importante, por ejemplo, ver que tengamos el programa de grabación y la frecuencia de la tarjeta en la misma frecuencia de muestreo. Por ejemplo, yo aquí en Linux Mint, la tarjeta la había puesto en 48.000 Hz, en 48.000 Hz, y luego a Audacity tuve que cambiarlo a la hora de grabar a 48.000 Hz porque no me di cuenta y empecé a grabar a 44.100 Hz. ¿Y qué pasó? Que luego me escuché, me grabé unos segundos para probar y cuando me escuché, pues mi voz salía como... Esa descompensación por diferencias, por diferentes frecuencias de muestreo. Entonces, si tenéis la tarjeta, esta misma, yo la tengo ahora mismo así en 44.100 Hz. Cuando abramos a Audacity, tiene que estar a la misma velocidad de muestreo. Bueno, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hago yo? Pues muy fácil os lo voy a explicar. Abrimos aquí a Audacity, que ya sabéis que está para MacOS, ya sabéis que está para Windows y ya sabéis que está para Linux. Importante, antes hemos visto que mi Yamaha estaba en 44.100, pues ahora nos fijamos aquí que esté también en 44.100. No vayamos a ponerlo, por ejemplo, en 48.000 o cualquier otra frecuencia de muestreo, ¿ok? Y bueno, pues simplemente es grabarnos en Audacity y luego exportar en WAF, por ejemplo, audio en crudo para trabajar con calidad. Y luego eso meterlo en OZ en audio y darle... A ver si lo recuerdo, herramientas, efecto. Darle a... por aquí está. A normalizar, a normalizar. Normalizar el audio es que te lo deja a un nivel, te lo deja más o menos todo al mismo nivel, si hay picos, etc. Pero eso no es adulterar en ningún momento la voz, es decir, con compresión, con ecualización, con cualquier otra cosa que te cambie el tipo de voz. Eso simplemente es para los niveles, para nivelar, para normalizar ese audio, esos picos, es que esté todo más o menos, que tú estás escuchando y de pronto una va a... y otra va a... y te rompa el oído, ¿no? Pues lo que yo hice hace un momento en Linux Mint fue lo siguiente. Abrí mi Audacity, teniendo conectada la Zoom H4n Pro a Linux Mint, en modo interfaz de audio, con mi micro XLR enchufado, abrir Audacity, teniendo la Zoom y el Audacity en la misma velocidad, de muestreo, 44.100. Bien, y ahora, pues bueno, le damos al botón grabar. Voy a grabar unos segunditos aquí para que veáis. Aquí en Audacity en Linux o en Windows o en Macos, donde estáis, tenéis que elegir, evidentemente, en entrada y en salida la interfaz, en mi caso, la Zoom, vosotros la que tengáis, si tenéis Zoom, si tenéis Behringer, si tenéis Focusrite o la que tengáis, ¿no? Aquí yo, cuando grabo solamente voz, lo pongo en mono, en una sola pista, en mono, y bueno, le damos aquí al botón grabar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es una prueba de grabación en Audacity para luego exportarla en OceAudio y a ver qué tal sale y no tener que tocarle a la compresión ni a la ecualización. Aquí paro. He grabado segunditos, vamos a darle el play para ver cómo ha salido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es una prueba de grabación en Audacity para luego exportarla en OceAudio y a ver qué tal sale y no tener que tocarle a la compresión ni a la ecualización. Bueno, yo creo que ha salido bien. Más o menos veis que la potencia, la ganancia estaba entre el 18 y el 12, que es más o menos donde se aconseja. Al 0 nunca porque si no saturaría. 18, 12 y al 6 y llega, pero más o menos sobre ahí, ¿no? La grabación en Audacity para... Bueno, ¿qué pasa si sale un poquito bajo? No pasa nada, no pasa nada porque luego OceAudio se encarga de todo y ahí es donde yo quería explicaros. Por ejemplo, yo lo que he hecho esto, esta misma tarde, hace unos minutos, hacer esto, luego he recortado simplemente lo que me sobraba aquí, este segundito de silencio, lo marco, aquí editar y borrar y aquí por delante me sobraba otro segundito de silencio. Lo marco, editar y borrar. Ya tengo mi audio aquí, ¿no? Ahora, teniendo todo el audio seleccionado, vamos a ver, pico aquí y bueno, simplemente aquí veis que tenemos pues muchos efectos a amplificar por si no ha salido bajito. Amplificar para el tema de editar, matar músicas, pues aparecer precisamente, autodad, popón, ritmo, tono, etcétera, compresor. Nos saldrían muchas cosas que si queremos y entendemos podemos ir tocando para dejar la voz a nuestro gusto. Y también tenemos la opción de normalizar. Ojo, que se puede normalizar, pero yo he probado normalizando aquí sin hacer nada, con los parámetros por defecto y en Ocea Audio. Y en Ocea Audio me gusta mucho más como lo deja. Se acerca a como lo hago yo, por ejemplo, en otro editor grande que ahora os enseñaré, el Hindenburg, que es un programa bastante caro, que vale 400, 400, cerca de 500 euros. Y bueno, se acerca sin tocar a los parámetros de normalizar, simplemente dejarlo como está, se acerca a esos niveles, ¿no? A esos niveles que hay estándares para dejarlo correctamente. Bueno, una vez que tenemos el audio, supongamos que este es el podcast que hemos ya grabado, archivo, exportar, yo exporto en WAF, audio en crudo. Lo vamos a dejar aquí en el escritorio. Vamos a ponerle test, por ejemplo. Test, ok. Y lo vamos a, en el Linux Mint de Linux me daba la opción de, aquí está, aquí también, a 24 bits, exactamente. Es que antes solamente salía, en los audacity anteriores a 16 y a 32. Ahora también da la opción de 24. Bueno, yo lo pongo en 24 porque mis tarjetas de audio van todas a 24 bits. Entonces lo pongo a 24, ok. Test en el escritorio. Y lo salvo en WAF, en audio en crudo, a 24 bits, ok. Guardar. Aquí le pongo test y ya está. Test con T. Y le doy a aceptar. Ya se ha guardado aquí y ya podemos, ya podemos cerrar Audacity. Ya no, ya no toco nada más. Ni normalizar, ni compresor, ni ecualización, nada. Solamente nada. Porque me gusta a mí voz como sale. Bueno, no es que me guste cómo hablo, pero sí me gusta cómo sale. Hay gente con la voz más grave, con la gente con la voz más aguda. Yo más o menos la que tengo no beba malamente. Así que no toco más. Cierro Audacity. Vamos a ver. Y ya tenemos aquí el pequeño trozo de audio que hemos grabado, ¿no? Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí la tenemos, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Simplemente abro OzenAudio, que lo tenéis aquí en su página web. Vamos a verlo. ¿Dónde estás? Aquí está, OzenAudio.com, disponible para Linux, para Macos y para Windows. Bueno, podéis bajar aquí. A mí me sale en Macos por lo que me ha detectado, pero le dais a la pestaña Download y aquí la tenéis para Windows, para Macos y para muchos tipos de distribuciones. Debian, Linux Mint, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un editor de audio que a mí me gusta, pues, para esto, para grabar, ¿no? Porque me pierdo. En OceAudio me pierdo grabando. Solamente lo uso para este paso final, para el tema del normalizado. Pero bueno, si tú te apañas aquí a trabajar en él, pues, para meter música, para bajar, para subir cositas, bueno, pues, tú sí te apañas bien. Pero yo solamente lo uso para ese paso final, ¿no? Buscamos OceAudio, no lo tengo por aquí, aquí. Y bueno, vamos a ver si abre. Acabo de actualizarlo ahora poco, la última versión. Ok. Aquí lo tenemos. ¿Veis que es como Odo City? Un poco más bonito de interfaz. En Linux, en Qt, en Plasma se ve mejor, en entornos GTK se ve un poquito más feo. Pero bueno. ¿Y qué es lo que hago yo? Simplemente lo meto aquí. Y ya está. Aquí veis que la onda no es tan grande, ¿no? No es tan grande. Pues, simplemente, vamos a ver aquí el play. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es una prueba de grabación en Audacity. Para luego es por... Veis que llega también sobre el 12, 15, 12, como llegaba en Audacity. Pues ahora vamos a... Yo ya no le toco. Si, por ejemplo, yo le quiero meter música a mi episodio, se la meto previamente en Audacity. Hago los niveles de la música en Audacity. Lo preparo todo en Audacity. Y Ozen Audio sería simplemente para el último paso de normalizar. Porque el normalizado, por defecto que trae Ozen Audio, es una auténtica maravilla. Bueno, entonces yo hago así un poquito para asegurarme de que selecciona todo el audio completamente. Editar, seleccionar todo. Está todo. Y ahora, pues, si le queremos poner, por ejemplo, no sé, información, pues le damos aquí a... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, madre mía? Lo de los... Aquí está. Metadatos. Pues le ponemos nombre de canción test, artista test, álbum pan, 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 pan. Artista, álbum pan, pan, pan. Y aquí, taca, 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 taca. Ahí ya está. Eso, si le queréis poner una carátula, pues todo esto. Pero bueno, eso no es la... Eso no es lo que yo quería explicar. Simplemente quería explicar lo demás. Bueno, ya que hemos rellenado nuestras cositas, nuestros datos, la carátula, etcétera. Le damos a cerrar para que el audio luego salga con los metadatos y la información. Y bueno, archivo, exportar. Ya os digo, Ozen Audio disponible para macos, para Linux y para Windows. Yo lo he hecho en Linux Min, Linux Min, pues bajándome el punto de la web. Y ya está. Nos vamos a la opción MPG, MPG Audio Layout 3, que sería MP3. En mi caso, yo he salvado en 128 globais. Veis solamente una onda porque he grabado en mono antes de Adobe City. Solamente voy a grabar en mono. Y bueno, pues aquí le voy a poner test final. Por ejemplo, pongo guión final. Leñe, que me he saltado el paso. El paso más importante que iba a explicar, menos más que me he acordado. Tengo la cabeza en otro sitio. Una vez que tenemos seleccionado todo el audio, editar, efectos, y aquí está. Y normalizar. ¿Habéis visto cómo ha subido la onda? Grande. Vamos a darle para atrás nuevamente. Deshacer, normalizar. ¿Veis la onda aquí? ¿Veis la onda? Pequeñita. Ahora yo le doy aquí, seleccionar todo. Menos más que me he acordado. Se me iba a pasar normalizar si es todo este vídeo entero es para explicar la función normalizar de Ocean Audio. Madre de Dios. Se me iba a pasar. Bueno, tenemos todo el audio. Veis que la onda, no la onda vital de Son Goku, como lo traducido aquí en España, sino la onda de sonido. Se ve pequeñita. Editar, efectos, aquí está en la pantalla, efectos, y normalizar. Simplemente yo no hago nada más. Normalizar y noto con los parámetros de normalizar. Le doy normalizar y veis cómo ha subido la onda drásticamente. Ahora damos al play. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es una prueba de grabación en Audacity para luego exportarla. ¿Veis la diferencia de volumen? Brutal, ¿eh? Sí. Pero no llega a saturar. No llega a saturar. Es brutal, pero no llega a saturar. La ponemos nuevamente. Vamos para atrás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es una prueba de grabación en Audacity para luego exportarla en Oceá. Ha hecho un poquito antes llegado el 3, pero es que es el sign, el sign, el sign, el 6, que no llega a saturar. Bueno, ya que hemos normalizado, simplemente tenemos que exportar. Yo exporto en MP3, por donde lo subo a mi tema de MP3. Y aquí le pongo test final, ¿ok? Test final y salvo, pues, ¿dónde voy a salvar? ¿Dónde voy a salvar? Madre mía, en el escritorio. ¿Ok? En el escritorio. Lo voy a aceptar. Y ya está. Esto ha sido un segundito porque realmente, realmente no, eran unos segundos. Le digo, no, aquí está. Tenemos la comparación. El test que ya había en Audacity, el audio de Audacity y el audio pasado con la opción normalizar simplemente sin hacer nada más en Oceá Audio. Audacity. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es una prueba de grabación. Y normalizado con Oceá Audio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es una prueba de grabación. Habéis visto la diferencia, ¿no? Y ahora esa gente que dice, es que en el móvil no se escucha tu podcast, se escucha muy mal, tengo que ir muy bajito, tengo que darle volumen con los cascos y no llego. Pues ya llegáis. Con esto ya llegáis. Y ahora lo más importante, esto del audio a nivel internacional y unas normas, unos números marcados por quien se encarga de esto a nivel internacional, se llaman LUF. LUF, LUF. Vamos a buscarlo aquí en Google. ¿Qué significa LUF? Por ejemplo, vamos a buscarlo aquí en Google. LUF, significado. LUF, significado. Significado. ¿Ok? El LUF o Lownet Unit Relativity to Fall Scale es una escala internacional para... Qué bien hablo el inglés, la verdad. Es una escala internacional para medir el lowness de un sonido el cual utiliza un algoritmo parecido a nuestra forma de escuchar. Ok, vamos a entrar aquí a la Wikipedia mejor, ¿no? El objetivo de su uso es estandarizar la medición de los niveles de audio en vista de una normalización de los niveles entre programas y emisiones en la difusión de televisión y de otros medios. Bueno, pues ya os digo yo que el tema de los LUF se utiliza normalmente para podcast, sería a menos 16, guión 16. Algunas radios a 23, menos 23, en fin, entre 20, 20 algo, 16, 18, 16, 18, 20 algo, 23 están los estándares. Spotify usa una medida, para los podcast se usa otra medida, ciertas radios internacionales usan otra medida. Y bueno, yo normalmente todos mis podcastados al Morejo Geek, el de Audio Momentos, el de Frecuencia Improvisada, etcétera, etcétera, lo subo a menos 16, ¿no? A 16 LUF. Pues entonces vamos a ver el audio que ha soltado, el audio que ha soltado el, el de este, ¿cómo se llame? El OCEN Audio a cómo lo ha dejado, sin, con la opción normalizar, sin haber tocado absolutamente nada más. Yo tenía aquí una, tenía un, un pincho de estos que lo medía, no sé si lo tengo, madre mía, ¿dónde estará? Tenía, tenía un programita para esto, pero bueno, vamos a usar el, por ejemplo, el Heinderburg, que es el programa que yo uso para grabar. Este es un programa bastante caro, un programa que vale bastante. A mí me tocó una licencia en un sorteo de los chicos y chicas de la Unión Podcastera. Me tocó una licencia por un par de años y bueno, lo estoy aprovechando mientras que, que, que dure, ¿no? Porque ya os digo que es bastante caro. Este programa es el, para el tema de grabar podcast, es el, utilizado a nivel mundial por los grandes, ¿no? Un programa para Windows y para Macos. Pero bueno, yo meto ahora el audio del test final aquí, el que hemos antes normalizado con, con, de este, como se llame, con Ocen Audio. Vamos a ampliar que veamos. Más largura porque si no, no vamos a ver aquí nada. Y bueno, vamos a reproducir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es una prueba de grabación. Pues ahora simplemente si abrimos la utilidad de el, el meter para el Lownest, ¿no? Para que nos lo diga, más o menos. Lo que pasa es que es muy poco audio, muy poco segundo y no le va a dar tiempo, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es una prueba de grabación en Audacity para luego exportarla en Oce Audio y a ver qué tal sale y no tener que, y no tener que tocar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es una prueba de grabación en Audacity. Vamos a parar. Y bueno, aquí tenéis más o menos, aquí tenéis que yo no entiendo los parámetros exactamente, exactamente a la perfección. Pero bueno, tenemos aquí los Loof, por ejemplo. Yo creo que esto sería al máximo. Abajo tenemos a 17, ¿ok? Y bueno, y vemos, yo creo que ese sería el que es el que nos tenemos que fiar, ¿no? Por decirlo así. Pero yo digo que no entiendo exactamente los de arriba y los de abajo. Término corto, integrado, rango Lownest, pero bueno. Bueno, veis que 20, 17, por ahí, por ahí, ¿no? Entonces aquí vemos que realmente el Oce en Audio, el Oce en Audio ha dejado, ha dejado el audio preparado como yo, pues yo si lo, yo lo hiciera, por ejemplo, de manera profesional, profesional, por decir este programa que, que es bastante caro, o quien lo haga con Adobe Audition, o quien lo haga, por ejemplo, con el programa de Apple, que no recuerdo ahora cómo se llama, el Logic Pro me parece que se llama, ¿no? Bueno, pues yo lo hiciera a lo mejor de manera manual, ¿no? Yo cuando normalmente ya he terminado de editar un audio, la música, la sintonía, las voces, las limpio, esto, lo otro, aquí en, 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 en Hindenburg, pues hago así, a la hora de, a la hora de exportar, digo exportar, por ejemplo, lo exporto a MP3, lo dejo en calidad media, más o menos aquí, esto mismo, HHH, ya está. Y a la hora de exportarlo, aquí en opciones, pues escojo, por ejemplo, si es en mono, si es en estéreo, si es en mono, lo dejo en mono, solamente voz, lo dejo a 128, normalmente lo subo a explicar, lo subo a iVox a 128, y aquí en frecuencia de muestreo, aquí lo hemos grabado antes de 44.100, lo dejo a 44.100, y el lounes, el lounes, aquí le quito lo de los capítulos, no me hace falta ahora mismo, el lounes lo dejo a menos 16, como dije antes, que es el estándar a nivel mundial, más o menos, para los podcasts, para los podcasts a menos 16. Con esto te vas a asegurar de que no va a pagar unas voces muy altas, en fin, y que va a estar todo normalizado. Esta opción de los LUV no lo tiene en todas las programas, a Audacity no lo tiene, o sea, en Audio no lo tiene, o sea, Audio usa esa opción de normalizar, no sé en su interno cómo lo hace exactamente, pero bueno, la opción exacta, 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 para que lo haga, no lo tiene, no sé si agregándole algún plugin de un tercero, lo podría hacer. Pero bueno, yo lo dejo normalmente así, 44.100, si he grabado 44.100, si he grabado 48, no dejo 48, quedé 44.100 a 48, no hay, el oído humano no hay apenas diferencias, no va a percibir diferencias. Y bueno, pues, y los lunes sí los podemos, los LUV y los podemos seleccionar manualmente. 14 ya serían un poquito más bajitos, 16 el estándar para los podcasts y algunas radios, como dije antes, y algunos servicios musicales como Spotify, como Apple Music y eso, pues usan a lo mejor 23, usan 18, usan 23 hasta 24, ¿no? Este programa te da la opción de elegir. Yo ya digo, todos los míos van a 16, y aquí lo tenéis, o sea, simplemente, ya simplemente se quedaría así, le daría a guardar y ya está. Lo que yo quiero decir es, bueno, vamos a guardar ahora, en el escritorio, ok, guardamos, cerramos, y ahora nos salimos del Hinderburg, y ahora, ¿dónde tenemos ese? El HHH, bueno, vamos a abrir el Hinderburg, yo no sé para que lo he cerrado, cosas que tengo yo, y lo vuelvo a meter. Aquí dentro vamos a ampliar, que veamos aquí nuevamente anchura, y bueno, vamos a abrir nuevamente el meter este, para ver los LUV, y bueno, vamos a reproducir. Esto es una prueba de grabación en Audacity, para luego exportarla en Oce Audio, y a ver qué tal sale, y no tener que tocarla la compresión. Bueno, aquí ves que aquí abajo lo tenemos en 20 fijo, el otro estaba en 17, y más o menos arriba, un poquito más alto también, 23 y 21, y más o menos yo creo que la diferencia prácticamente de volumen, yo he, si escucháis este, si escucháis este, por ejemplo, este de, ¿cómo se llama? De grabado en Linux Mint, y simplemente exportado con Oce Audio en Linux Mint, no vais, si lo escucháis con el móvil, por ejemplo, con el propio altavoz del móvil, o los altavoces del PC normalitos, que no sea con casco, de estos grandes, bueno, pues verás cómo se va a escuchar por el volumen, que este que lo hemos exportado, 16 LUV, y aquí, bueno, pues, a luego exportarla en Oce Audio, lo estamos viendo con esta, que ya digo, yo no sé exactamente la terminología exacta de todo esto, qué es lo que quiere decir, pero que veamos 20, 18, 22, 21, un poquito superior a como hemos visto antes del audio grabado en MacOS, ojo, cuidado, en MacOS, en MacOS, pues, cómo, cómo ha salido, entonces teníamos que, tendríamos que mayormente verlo, vamos a compararlo con el, con el que yo he grabado en Linux Mint, lo tengo por aquí, me lo he pasado por Telegram, ojo, cuidado, a ver si lo veo yo, cuál es, este, H4 Pro N, ok, vamos aquí, lo metemos, probando Zoom H4N Pro en Linux Mint, este es el audio crudo, tal cual lo he subido a Spreaker, que viene directamente de Linux Mint, y grabado con la Zoom H4N Pro, y con el Shure SM58, vamos a reproducir un poquito, me compré hace tiempo un pie de micro, y ahora vamos a ver, vamos a ver, el, este, vamos a, ok, aquí, cerramos, todo esto que se pone en la mesa, para sujetar un micro, evidentemente, y como era muy largo y tenía que levantar la cabeza, este, este audio, este MP3, directamente de Linux Mint, como lo he pasado por Telegram, y como veis aquí, 18, 20, 18, 14, y el volumen es totalmente, totalmente fuerte, si veis aquí la onda, es la onda, aún escondido todo, pero ya sabéis que los pies de micro tienen una rosquita, como se queda el nivel amarillo sobre el 12, un poquito llega al 9, tienen un pie telescópico, pues, era muy largo, y aún escondido todo, ahí lo habéis notado, ¿no? Y ojo, yo estoy hablando como un simple amateur, un simple amateur de esto, del audio, ya digo que no entiendo la terminología correcta de todas estas números, de todas estas ciberias, y todas estas cosas, pero si estáis viendo lo que yo quiero llegar, donde yo quiero llegar, que exportando el producto final, aunque grabáis en Adobe City con 11 audio, se quedan unos volúmenes que son correctos, correctos para escuchar desde PC con auriculares buenos, o para escuchar desde teléfono móvil con auriculares buenos, o para escuchar desde una tablet, o lo que queráis, con auriculares, que el nivel de volumen es correcto, se queda normalizado todo bien, todo en su límite, es decir, no vas a encontrar sorpresas de picos, y se queda todo perfecto, ¿no? Y simplemente era eso, me he sido bastante largo en el vídeo, no debería haber sido tan largo, pero bueno, me ha salido así. Simplemente Audacity, Audacity, yo grabo así el Linux, Audacity, y luego me lo preparo todo, si le tengo que meter sintonía, si le tengo que cortar, le tengo que poner, pam, 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 y el exportado final lo hago en Ocen Audio. Meter el audio, seleccionar todo, normalizar, normalizar, y luego salvar, pues, si tú guardas en MP3, si guardas en FLAC, o lo que tú guardes, y ya simplemente eso. Que si no tenéis programas grandes, si no tenéis programas exclusivos, pues para ecualizar, para meter compresión, bueno, todas estas cosas, y no tenéis suficiente, o no os gusta, como sale en Audacity la opción normalizar, o no la entendéis, simplemente, pues simplemente usando la, ¿cómo se llama? El Ocen Audio, como hemos visto en el vídeo, pues también se puede hacer correctamente, y a mí me deja los audios totalmente factibles y totalmente consumibles, cuando los subo a Spreaker o a iVos. Nada más, yo yo Fernández, yo yo 308 en Twitter, y espero que esto os haya sido de utilidad. Si te ha gustado, comparte el vídeo, dale a like, suscríbete, pam, 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 pam. Venga, nos vemos, feliz fin de, y no paséis mucha calor.